Nos contamos con Lesbia Villada, pues quien es relacionadora pública del Hospital de Occidente, pues conocer cómo están esas estadísticas en cuanto a las emergencias y la sala COVID. Muy bien, muchas gracias Douglas. Gracias a los televidentes del referente de este espacio de noticias, pues quiero comentarle de que esta semana pues ya tenemos el ingreso de una persona a la COVID, ingresó el pasado 18 de junio y pues se encuentra ahorita en condiciones estables. Se trata de un adulto mayor de 83 años de edad, originario del municipio de San Jerónimo de Copán. Lo que estamos, bueno, que nos llama la atención es que solo tiene la aplicación de una dosis del esquema de vacunación, por lo que queremos decirle a la población que es importante que completen ese esquema de vacunación, ¿verdad?, con los adultos mayores, con los niños, bueno, y personas de todas las edades, salud pública tiene a la disposición la vacuna. De clase papelería, aquí encuentras material para costura y manualidades. Estamos en calle Real Centenario, barrio El Calvario, a la par de Cooperativa Elga, en Santa Rosa de Copán. Es importante pues que complementemos ese esquema, porque de lo contrario pues siempre se van a estar dando casos de COVID. Y hay que resaltar la importancia que ha tenido la vacuna, ¿verdad?, a partir de su primera aplicación. Y es que han disminuido en gran manera las muertes por COVID y también los ingresos. Así que tomemos la importancia y si usted no ha completado su esquema, hágalo. Conocer también los resultados que tuvieron de la campaña de donación de sangre. Así es, bueno, a diario están viniendo personas, ¿verdad?, algunas, porque los familiares las mandan y otras porque ellos quieren donar voluntariamente. Sí, hay que hacer notar de que son pocas las personas que vienen, ¿verdad?, a este centro hospitalario a donar voluntariamente. Pero sí queremos decirle que están abiertas las puertas todos los días, ¿verdad? No quiere decir que tenemos que esperar una vez al año el Día Mundial del Donante de Sangre, ¿no? Todos los días usted puede ser atendido de 7 de la mañana a 7 de la noche si usted quiere hacer una donación voluntaria de sangre. Bueno, nos comentaba esta cámara, algo preocupante que está dando en lo que es el Hospital de Occidente es el tema del tráfico para las emergencias y unidades móviles. Claro que sí, queremos hacer un llamado a la población, ¿verdad?, a las personas de Santa Rosa de Copán y personas que nos visitan también que se estacionan en la cercanía del Hospital de Occidente, ¿verdad?, en esta calle de emergencia que la llamamos, pues es importante que no se estacionen ahí, que despejen el área porque es vital, se puede salvar una vida en ese trayecto rápido de una ambulancia por esa zona, ¿verdad? Y si hay autos ahí están obstaculizando el paso de la ambulancia, pues esto puede, ¿verdad?, traer graves consecuencias. Así que le pedimos a la población que por favor nos colabore con esto. ¿Ya han tenido dificultades con el tema de los vehículos? Sí, bueno, se nos ha dicho de que es vital salvarle una vida desde el trayecto del parque infantil a la emergencia. A veces ahí se mueren afuera. Entonces esos minutos, esos segundos son importantes para salvar la vida de alguien, ¿verdad? Así que por favor, ¿verdad?, el llamado a estos conductores. Que no te pase, contrata a los expertos. Llamadas y WhatsApp. Yesus Copán. Imaginación, estilo y calidad. Bueno, también está el caso de una persona fallecida que está sin identificar hasta la fecha. Así es, Douglas, el pasado 6 de junio se recibió una persona en la emergencia por su estado de gravedad, porque traía un sangrado digestivo, pues no dio ninguna información, ¿verdad? Venía casi inconsciente y pues esa persona falleció lamentablemente en medicina de hombres. En este momento, en la morgue de este centro hospitalario, se encuentra su cuerpo, ¿verdad?, a la espera de ser reclamado por sus familiares. Ya les solicitamos a ustedes, pues nos difundan una fotografía, si hay un familiar desaparecido, ¿verdad?, y que busquen si se trata de esta persona, lamentablemente falleció, vino realmente en un estado muy grave.